La gran Yaya Herrero La gran Yaya Herrero La gran Yaya Herrero Tenemos a una gran mujer que es ingeniera, educadora social, antropóloga y activista siempre. Ha sido nueve años coordinadora estatal de Ecologistas en Acción. Es directora de Fugein, una fundación cuyos ejes, cuyos tres principales ejes son la cohesión social, la sostenibilidad y la democracia como los tres ejes de trabajo principales. Es una gran divulgadora y explica además con mucha claridad las relaciones entre la crisis ecológica y el capitalismo. Por citar dos de sus, no sé si son más importantes, pero más recientes también, libros colectivos, tenemos La gran Yaya Herrera y Cambiar las gafas para mirar el mundo hacia una cultura de la sostenibilidad. Ella me recalca que son libros colectivos, no escritos capítulo a capítulo donde uno dice una cosa y otro dice otra. También me dice que ha sido en tiempo mucho más largo hacer este trabajo colectivo. Y es algo que tiene fondo y forma. A veces el tiempo para hacer trabajos colectivos merece la pena. No quiero robar más tiempo y doy paso a Yayo que nos va a hablar de una ponencia titulada A cortes ecofeministas a la defensa de la tierra y de las personas. Cuando quieras, Yayo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Quería empezar agradeciendo mucho, mucho y muy sinceramente la invitación a formar parte, a poder participar con vosotros y vosotras en esta escuela. Estoy encantada de poder haber venido. Y también quiero agradecer la presentación, aunque como veis soy un poco más bajita y más descolorida que Naomi Campbell. Y desde luego, vamos, sería un gran orgullo también el poder parecerse un poquito a Naomi Klein, ¿no? Estas presentaciones que uno agradece tanto también generan a veces unas expectativas que espero no dejar a hablar. Bueno, lo que yo quería hacer en este rato que vamos a compartir es básicamente tratar de reflexionar con vosotros y vosotras sobre las aportaciones que un movimiento y una corriente de pensamiento como es el ecofeminismo aporta a lo que es la ecología política, aporta y en qué sentido modifica, completa y da un sentido pleno a lo que es la propuesta de la ecología política. Porque a tantas de nosotras nos parece difícil o casi imposible poder pensar en una transición a la sostenibilidad que no incorpore de raíz, que no incorpore plenamente lo que postula el movimiento ecofeminista, ¿no? Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser compartir un poquito qué es esto del ecofeminismo con unas pinceladas muy rápidas, tratar de ver cuáles son sus principales aportes y qué de alguna manera, cómo de alguna manera puede ayudarnos a amplificar estas luchas, estos procesos de cambio en un mundo que podría decirse que le ha declarado la guerra a la vida. En un mundo en el que la cultura, la política y la economía se están desarrollando y están creciendo como si fueran un tumor devorando precisamente aquello que nos permite sostenernos como personas, aquello que nos permite sostenernos como sociedades, ¿no? Bueno, pues el ecofeminismo, como decía, es una corriente de pensamiento y un movimiento social y para mí esto es fundamental. Es fundamental porque con demasiada frecuencia vemos cómo las personas que piensan sobre el mundo se desligan de la tarea de querer transformarlo y para mí esta es una dicotomía tan perniciosas como tantas otras que tenemos en la sociedad, ¿no? Ver cómo personas en el mundo de la academia o en el mundo científico esbozan teorías que luego no se ven plasmadas en la acción social para poder transformar el mundo. O sea, conexión entre el movimiento y el pensamiento a mí me parece que es absolutamente crucial en este momento. Como término, el ecofeminismo se incluye por primera vez en 1974. Fijaos que estamos en esa década en la que se publica el informe sobre los límites al crecimiento, en aquella primera crisis del petróleo, ¿no? Y casi en el nacimiento del movimiento ecologista como tal movimiento, aunque la preocupación ecologista ya venía de mucho antes al igual que la feminista, ¿no? François Dobon, esta francesa que utiliza por primera vez el término ecofeminismo, llama la atención en aquel momento, como han hecho todas las ecofeministas posteriores, sobre la íntima relación que existe entre la degradación de los sistemas naturales y la subordinación de las mujeres en las sociedades capitalistas. Lo que vamos a tratar es de ir desgranando dónde está esa íntima relación, por qué forma parte de lo mismo, ¿no? Bueno, pues empezar diciendo que los seres humanos, voy a empezar diciendo una obviedad, los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos, en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que nacen, que se nutren, que excretan, que envejecen y que mueren. Son cuerpos que hay que sostener para poder estar vivos y vivas. Y esos cuerpos no se sostienen solos. La vida humana, individual, es radicalmente imposible. Es obvio en los primeros años de la infancia, vuelve a ser obvio en el momento de la vejez, donde hay muchas personas que no se pueden ni levantar de una cama, ni alimentarse, ni acostarse, si no hay otras alrededor que dedican una cantidad importante de tiempo al cuidado de esos cuerpos vulnerables, ¿no? Y esos cuerpos vulnerables y finitos en los que vivimos encarnados como seres humanos, a la vez están insertos en una naturaleza. En una naturaleza que provee y se ocupa de sostener cotidianamente la vida. En una naturaleza que es donde se producen los alimentos, en una naturaleza que se autoorganiza, que no funciona con la lógica de una máquina, y en una naturaleza que tiene límites. Por tanto, la vida humana es ecodependiente e interdependiente. Por ser ecodependiente, está radicalmente sujeta a los límites de la naturaleza y por ser interdependiente, es una vida vulnerable, es una vida inmanente. Es decir, cada vida humana, individualmente, no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace que cada uno de nosotros y nosotras estemos aquí, es que esa posibilidad se transforme en algo cierto cuando vivimos en sociedades en las que hay un marco de vínculos, relaciones, procesos, tareas y trabajos que permiten que se sostenga cotidianamente la vida. Por eso somos radicalmente ecodependientes e interdependientes. Sin embargo, como luego trataremos de desgranar, la cultura occidental, la política y la economía hegemónica que se han desarrollado en Occidente, viven de espaldas a esta realidad física. Viven como si no tuviéramos que sostener los cuerpos y se han desarrollado como si no estuviéramos directamente conectados y ligados a la naturaleza. Es decir, viven ajenas a la corporeidad, viven ajenas a la inserción de la naturaleza, viven ajenas a la vulnerabilidad de cada vida individual y viven ajenas y de espaldas a los límites de la naturaleza. Y vivir ajenos a esa condición inherente de la vida humana durante tanto tiempo es lo que nos ha llevado a desarrollar una vida, una economía y una política que directamente destruye la vida. Y vamos a tratar de ir viendo un poco cómo se ha construido ese modelo destructivo y cómo podemos ir saliendo de él. Tenemos que decir, antes de continuar, que como en cualquier movimiento social no podemos hablar de un ecofeminismo con mayúscula, tenemos que hablar de ecofeminismos. Y se han desarrollado movimientos, tendencias y de alguna manera cuerpos de conocimiento y de experiencia que han vivido los ecofeminismos de forma diferente. Por decirlo de una forma muy simplificada porque habría montones de matices y de diálogos, hay como dos grandes ramas dentro del ecofeminismo. Uno es un ecofeminismo que se denomina clásico o esencialista que viene a defender que las mujeres, por naturaleza, nos encontramos más próximas a la Tierra. Este ecofeminismo defiende que es la capacidad de las mujeres de dar la vida a través del proceso de la maternidad las que le confiere, digamos, ese vínculo privilegiado con la naturaleza, como si fuera algo natural. Dentro de este ecofeminismo se considera la feminidad como algo, podríamos decir, moralmente superior a lo que es la construcción de la masculinidad. Este ecofeminismo se ha desarrollado fundamentalmente en marcos culturales, sobre todo, más biocéntricos. Y nos encontramos, por ejemplo, este ecofeminismo en algunas de las obras de Banda Nasiva, nos lo encontramos también en algunas mujeres o algunas ecofeministas de América Latina o de África, digamos, en lugares donde realmente las culturas son más biocéntricas. Hay otra rama del ecofeminismo que se denomina ecofeminismo crítico o constructivista que dice o que postula que si las mujeres de alguna manera estamos más próximas a comprender los procesos de sostenibilidad de la vida, no es tanto por esencia, no es tanto por genética, sino porque es el rol histórico que en las sociedades patriarcales ha obligado a jugar la división sexual del trabajo que suele predominar. Yo me encuentro mucho más cómoda dentro de este segundo ecofeminismo y considero que los hombres desde luego están exactamente igual de dotados para la ternura que pueden estar las mujeres e incluso si no tuvieran ternura, desde luego para lo que están dotados es para cuidar materialmente de la vida humana, les guste o no. Pero en cualquier caso, lo que sí que me parece o me siento mucho más cómoda de este primero y me da un poquito de repel... dentro de este segundo ecofeminismo y me da un pelín de repelirse el primero, sin que esto quiera decir que no valore, reconozca, visibilice y admire las luchas que tantas mujeres en muchos de estos lugares, en la India, en África y en Asia, han desarrollado y desarrollan defendiendo la vida. muchas de las luchas contra las grandes transnacionales, por ejemplo, de las patentes transgénicas, contra las grandes industrias extractivistas o contra grandes proyectos, digamos, de corte de industria química, están siendo protagonizadas por muchas de estas mujeres que se reconocen o se perciben más vinculadas a la Tierra. Y si yo tuviera que pensar en cómo luchar contra esos grandes intereses económicos, probablemente haría las mismas cosas que ellas. Es decir, que planteando un planteamiento epistémico diferente, probablemente llegaría a las mismas conclusiones. Por tanto, para mí, ellas son también hermanas, compañeras de lucha y no me produce en principio ningún tipo de separación en la práctica esa diferencia a la hora de considerar el planteamiento ecofeminista. Bueno, todos los ecofeminismos en lo que sí coinciden es en un planteamiento central y es en señalar que el pecado original que tiene la cultura occidental o que ha desarrollado nuestro marco cultural es el haber establecido una radical separación entre la naturaleza y la cultura, entre la naturaleza y los seres humanos. Jorge Rietzman suele denominar abismo ontológico a esa tremenda separación cultural que se ha establecido entre la naturaleza, entre los sistemas naturales, entre la biosfera y la propia cultura humana como si fueran algo radicalmente diferente que incluso estuviera contrapuesto y sobre todo en el que la cultura tiene un enorme valor jerárquico por encima de los sistemas naturales y de la naturaleza. Ese dualismo, esta fractura nos la encontramos si rastreamos históricamente muy pronto dentro de la cultura occidental. ¿Os acordáis cuando estudiábamos en la escuela a Platón con su dualismo ese dualismo que establecía entre el mundo de las cosas es decir el mundo de la naturaleza material ese mundo caótico y desordenado y sin embargo la mente ese logos que permitía ordenar el mundo. Platón establece una tremenda separación entre la naturaleza incorporando dentro de la naturaleza el cuerpo como la parte corruptible o como la parte natural de lo que es la persona y la mente o la capacidad de razonar como algo radicalmente diferente y desde luego con más valor. Consideraba Platón que era precisamente la mente y la capacidad de pensar la que otorgaba la condición humana muy por encima o separada del cuerpo. Esto que nos retrotrae a la filosofía y parece que no puede tener que quizás no tendría por qué tener consecuencias sin embargo vemos como también toma cuerpo muy rápidamente la política. Si nos retrotraemos por ejemplo a una práctica política que admiramos y de la que hemos aprendido tanto y tenemos que seguir aprendiendo como fue la democracia ateniense nos damos cuenta como este marco dicotómico toma cuerpo organizativo económico y político muy pronto. Os acordáis que en Atenas existía un ciudadano en el momento de mayor apogeo de la democracia ateniense se hablaba de que existían unos 34.000 ciudadanos que eran los que acudían al Ágora tomaban decisiones sobre la vida en común legislaban y decidían cómo organizar el territorio la economía y la vida y cuando digo ciudadanos digo ciudadanos porque a la vez que había 34.000 ciudadanos en la democracia ateniense en ese mismo momento podía haber alrededor de unos 150.000 esclavos y esclavas esclavos y esclavas que no iban al Ágora no tenían condición ciudadana ni tomaban decisiones sobre la vida en común pero que interactuaban cotidianamente con la naturaleza para cultivar pescar fabricar enseres tejer ropas es decir relacionarnos con esa ecodependencia para obtener lo que necesitábamos para sostener los cuerpos y no solamente había en Atenas 150.000 ciudadanos perdón 150.000 esclavos sino que es de suponer que hubiera también aproximadamente unas 34.000 esposas esposas que tampoco iban al Ágora que tampoco tenían condición ciudadana que no tomaban decisiones sobre la vida en común y que tenían como función parir los hijos de los ciudadanos cuidar a los mayores de los ciudadanos atender toda la vida doméstica e incluso atender el propio cuerpo de los ciudadanos ¿a qué voy con esto? el sujeto político el sujeto ciudadano que emerge en ese marco cultural es un sujeto que interpreta lo público que interpreta la vida política como un espacio en el que es posible desvincularse de la naturaleza porque hay otros fuera de ese marco público que interactúan con ella para obtener lo que se necesita para estar vivo y pueden desconectarse del cuidado de los cuerpos de otras personas vulnerables y de su propio cuerpo porque hay otras personas que en un lugar oculto el entorno doméstico se ocupan de mantenerlo es decir el ciudadano concurre al espacio público sin tener las obligaciones de ser especie sin tener las obligaciones de tener cuerpo sin tener las obligaciones de formar parte de una estructura interdependiente que hay que sostener con una enorme cadena de mediaciones y de trabajo conforma una especie de sujeto abstracto que se percibe libre y entiende la libertad entiende la autonomía como esa desvinculación con el mundo natural y como esa desvinculación con el mundo de los cuerpos obviamente nadie puede vivir desvinculado de la tierra de su propio cuerpo y del de otros y otras pero sin embargo esa ficción se puede mantener porque existe un entorno desvalorizado e invisible donde se mantienen esas relaciones esa es la esencia del patriarcado la suposición de que existen algunas personas que luego por antonomasia son extendidas como si fueran el sujeto universal que se pueden permitir desvincularse de la base material insisto porque hay otros sujetos el sujeto colorizado el sujeto invadido el sujeto esclavizado o las mujeres que se ocupan sistemáticamente de mantener esas relaciones ¿no? esa forma organizativa esa digamos división esencial ese abismo ontológico ha venido cristalizando en las estructuras posteriores y se ha mantenido dentro de nuestra cultura occidental nos la encontramos en la cultura judeocristiana con ese androcentrismo que sitúa a la especie humana y fundamentalmente a la especie humana masculina como centro de una creación que ha sido de alguna manera fabricada y se pone a su servicio sobre la que ejerce una función de tutela pero nos lo encontramos por ejemplo también con el nacimiento de la ciencia moderna nos lo encontramos en Descartes Descartes reproduce casi completamente el propio modelo de Platón y también hace una separación tremenda entre naturaleza y ciencia cultura y razón entre cuerpos y razón dice Bart Luhm una ecofeminista de las más conocidas que Descartes ejerce o realiza una especie de despellejamiento del ser humano que deja el yo reducido a pura conciencia desencarnada es decir alejando la idea de vulnerabilidad alejando la idea de límites si seguimos profundizando y vemos como se conforma la mecánica de Newton como Newton formula la naturaleza como si fuera una gran maquinaria como si fuera un gran mecano del cual es posible conocerlo todo y prever todo o vemos como se conforma el concepto de progreso en la ilustración donde el progreso eso es concebido como una triple emancipación es decir el poder escaparte de los límites de la condición natural o el poder escaparte y crear una idea de autonomía también de personas que se perciben a sí mismo libres e independientes de todo vamos viendo como todo eso ha ido cristalizando pero donde ya toma cuerpo y adquiere una escala y una dimensión brutal es con la triple palanca que conforman el modelo económico capitalista un modelo tecnocientífico que se ha puesto a su servicio y que raya a veces en la pura tecnolatría es decir en una especie de fe tecnológica en la cual terminamos suponiendo que la tecnología va a resolver incluso los problemas que ella misma ha creado y la disponibilidad de energía fósil que en el momento y a partir de la revolución industrial proporciona una enorme capacidad para aumentar la escala de la intervención de la economía y la política en todo el planeta ¿cómo influye o cómo incorpora también esta mirada digamos patriarcal y antiecológica por así decir el capitalismo y todo este modelo tecnocientífico ¿no? primeramente sosteniendo una serie de mitos y de ficciones dentro de nuestro modelo económico hegemónico y yo creo que esto el ecologismo social lo ha trabajado muy bien lo que se ha establecido ha sido una noción de valor que deja este concepto reducido al puro precio dentro de nuestro modelo económico solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio y sabemos perfectamente que ni la fotosíntesis ni el ciclo del agua ni la capa de ozono ni la capacidad de regeneración de los suelos pueden tener asignado un precio aunque la economía intente hacerlo y le ponga precio tampoco tiene precio ni tiene valor en el mercado los trabajos que sistemáticamente y mayoritariamente mujeres realizan en el marco de los hogares para sostener cotidianamente la vida es decir todas esas tareas que no se pueden dejar de hacer porque si se dejan de hacer simplemente ni hay vida humana ni hay sociedad también dentro de este modelo económico al reducir el concepto de valor al concepto de precio se han incorporado o se han pervertido o se han dado la vuelta algunas nociones que no habían nacido así en el marco de la propia historia de la economía de la llamada ciencia económica que habría que discutir si es una ciencia o no pero bueno en el marco de la propia economía como son por ejemplo todo lo que tiene que ver con el mito de la producción claro cuando reducimos el concepto de valor al concepto de precio lo que hacemos es denominar producción solamente aquello que hace que crezca la economía en términos monetarios se le llama producción a todo aquello que se hace dentro del marco económico que hace crecer los excedentes sociales medidos solamente en términos monetarios y eso tiene un riesgo enorme primero porque dejamos de visibilizar elementos cruciales de la producción como es la producción que se hace en el entorno doméstico entornos de producción de bienes y servicios insisto indispensables para el sostenimiento de la vida se establece una nueva dicotomía como la que había antes entre la naturaleza y la cultura o la mente y el cuerpo que divide lo que llamamos productivo de lo que llamamos reproductivo otorgándole obviamente un valor mucho más grande a lo productivo que es lo que se realiza en la esfera del mercado claro cuando reducimos el concepto de producción de esa manera y cuando llamamos producción solo a lo que hace crecer monetariamente la economía empucemos a encontrarnos con problemas bastante grandes porque si llamamos producción solo a lo que hace crecer la economía y además valoramos ese excedente económico que crece como lo único que puede generar bienestar empezamos a no preguntarnos como sociedad para qué sirve lo que producimos cualquier cosa que se produzca es buena en la medida en que haga crecer los valores monetarios pero claro ya dejamos de poder discriminar entre aquellas producciones que son necesarias para sostener las necesidades humanas y esas otras producciones que hacen crecer la economía pero la destruyen destruyen la vida me refiero por ejemplo a uno de los casos más básicos es el de la producción de armamentos la producción armamentística hace crecer enormemente la economía pero desde luego el uso de lo producido no podemos decir que sirva para satisfacer necesidades humanas entre producir trigo y producir bombas de racimo en términos humanos hay una diferencia brutal pero como solamente metimos esa producción en términos monetarios como sociedades no somos capaces de discriminar diría Jorge Rechman entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta una buena parte de todas estas producciones que se realizan dentro de los hogares no contabilizan en el producto interior bruto una mujer mayoritariamente mujeres que esté disponible de 24 horas al día 7 días a la semana y 365 días al año para atender las necesidades de la población vulnerable que esté en el hogar lo que realiza lo que aporta no es considerado producción no genera valor en términos económicos y por tanto su producción está desvalorizada y eso ha modificado también y es un asunto central que trabaja el ecofeminismo el concepto de trabajo como solamente le damos valor a lo que tiene reflejo en las cuentas del sistema llamamos trabajo solo al empleo llamamos trabajo solo a lo que se hace de forma remunerada y todas esas tareas todos esos trabajos que no son solamente los de los hogares sino que son también los que realizamos en nuestros ámbitos de activismo en el voluntariado o en nuestros barrios todo eso no tiene la consideración de trabajo lo cual es un problema enorme en una sociedad tan absolutamente empleo-céntrica como es la nuestra en donde la posibilidad de sostener el bienestar donde la posibilidad de acceder a la renta que necesitas para sostener la vida cotidianamente es absolutamente dependiente del empleo si vamos además a tener la posibilidad de tener una pensión cuando seamos mayores o vamos a tener la posibilidad de tener una cierta atención a necesidades básicas a partir de los servicios públicos es porque previamente hemos cotizado en el marco del empleo esas mujeres que han estado sistemáticamente trabajando durante décadas y disponibles todo su tiempo no van a tener una pensión por ellas mismas no van a tener protección pública y común por ellas mismas las tienen en la medida en la que mantengan un vínculo con alguien que sí ha participado en el mercado laboral normalmente el vínculo del matrimonio por tanto el mantenimiento de los derechos sociales y económicos no se tiene por el hecho de ser persona se tiene por el hecho de haber sido empleado o empleada y esto en un marco como en el que estamos ahora en el que la amenaza permanente ya de la maternización que no va a haber empleo aparte de todo lo que viene cuando analizamos la dificultad de mantener un modelo productivo que extraiga cantidades ingentes de minerales de la corteza terrestre o que utilice la naturaleza de una forma absolutamente depredadora sabemos que es imposible por tanto tenemos un problema social de un calado tremendo que es urgente de afrontar y de resolver y creo que no es posible abordarlo en condiciones y sobre todo en condiciones de justicia si la política emancipadora en general las utopías emancipadoras de toda la vida y el ecologismo social no incorpora de forma plena lo que plantea el movimiento feminista que por cierto no es un planteamiento que se base solo en cuestiones puramente de justicia que lo son de reparto de obligaciones que lo es sino que tiene una dimensión material brutal es decir el mantenimiento de las relaciones y los vínculos entre las personas sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado tiene una condición material esencial para poder sostener la vida por tanto no hay análisis económico ni dentro de la economía política ni dentro de la economía ecológica que haga un análisis material completo si no se incorpora esta dimensión ecofeminista si no se incorpora las cuentas se echan mal y como se llevan haciendo las cuentas mal desde hace muchas décadas vamos como vamos y el ecologismo se equivocará si no incorpora estas cuentas toda la aportación de todo esto necesario que estamos planteando de alguna manera nuestra cultura nuestra política y nuestra economía la que se ha creado en occidente y que se ha exportado a partir de procesos violentos de colonización y neocolonización al resto del mundo podríamos decir que ha estado construida sobre una fuga permanente de los cuerpos y de la tierra se ha creado incluso una idea de humanidad una idea de persona de sujeto universal que crea una especie de fantasía de trascendencia descarnada como si no viviéramos vinculados a esa naturaleza y a esos cuerpos e insisto que eso solamente es posible sostenerlo y mantenerlo en la medida en la que haya personas que fabriquen tiempo espacio y recursos para otros ese es el caso básicamente de los sujetos colonizados y es el caso básicamente de las mujeres o el de otras especies también el caso de las especies animales solamente en la medida de que haya todos estos sujetos invisibilizados es posible mantener lo que Almudena Hernando llamó esa fantasía de la individualidad es decir esta idea falsa y mítica de que es posible sostener esas vidas solamente unas pocas personas privilegiadas mayoritariamente hombres y durante un periodo pequeño de tiempo pueden mantener la ficción de ser completamente autónomos e independientes de esa naturaleza o de esas otras personas y solamente en la medida en la que hay sujetos insisto que son condenados invisibilizados y desvalorizados en sus tareas que se ocupan de sostener cotidianamente la vida en un sistema que sin embargo sistemáticamente la ataca por eso se produce esa fractura violenta por eso se produce esa eclosión de la violencia sobre los pueblos originarios que son sostenidos de alguna manera o que son abocados a esas situaciones digamos de sometimiento y de violencia o de las violencias machistas de esas violencias estructurales que hacen que las mujeres se vean sometidas ¿no? ¿qué aporta de alguna manera el ecofeminismo o qué puede aportar a una ecología política que de alguna manera quiera mirar la realidad material completa? pues en primer lugar la deconstrucción de esos dualismos que son falsos y la tendencia de puentes entre esos lados de las dicotomías que son como el gran cáncer que está devorando nuestra cultura necesitamos retejer esos puentes entre naturaleza cultura entre mentes y cuerpos entre producción y reproducción entre lo que se considera trabajo y no trabajo y las mujeres son sujetos privilegiados para poder hacerlo porque en la experiencia femenina se lleva haciendo durante muchísimo tiempo esto no significa mistificar ni esencializar lo que pueden aportar las mujeres pero sí reconocer que hay una experiencia que ha ido transitando de lo natural a lo social con bastante fuerza y que hay que aprovechar para poder reconstituir dar la importancia material a los vínculos a las relaciones dentro de la propia economía y dentro de las propias organizaciones sociales y políticas en mi opinión en el momento que estamos viviendo y con la que está cayendo si partidos políticos supuestamente emancipadores y movimientos sociales supuestamente emancipadores no estamos sabiendo estar a la altura de los retos que afrontamos tienen mucho que ver con no reconocer y no visibilizar esa importancia de los vínculos y las relaciones también entre nosotros y nosotras o construimos movimientos y partidos que son sanos en los que apetece estar donde nos sentimos reconocidos y valorados aunque haya discusión y haya debate no nos vamos a comer una paraguaya que tenemos todo perdido también plantear que necesitamos aporta el ecofeminismo completar un análisis sobre el metabolismo social incorporar todo ese marco de relaciones complementa el concepto de sostenibilidad porque la vida el planeta se sostiene solito lo que necesitamos es pensar cómo se sostiene la vida humana en este planeta y la vida humana en este planeta se sostiene en la medida que conservemos y observemos esa naturaleza que nos rodea pero también que mantengamos los vínculos y relaciones sociales que permiten que estemos vivos como especie puede permitir darle la vuelta al concepto de producción al concepto de trabajo puede permitir darle la vuelta al concepto de seguridad seguridad desde luego no es brindar las élites ni poner volarlos obviamente la seguridad es crear modelos que combatan la precariedad y la precariedad no es más que la incertidumbre vital en todos los ámbitos de la vida colocar la vida en el centro colocar una dinámica de cuidados apostar por lo común como principio político es absolutamente esencial para crear sociedades seguras tenemos que colocar en el centro también la redistribución de la riqueza y cuando hablamos de la redistribución de la riqueza incorporamos la visión ecofeminista no es sólo la redistribución de la renta o de la tierra sino la redistribución de las obligaciones existen obligaciones derivadas del hecho de ser especie y yo más que hablar de una feminización de la política hablaría de una desfeminización de los cuidados es difícil poder feminizar lo público si los hombres no entran y las instituciones no entran a asumir sus obligaciones de lo que tiene que ser el cuidado de la vida tenemos también que colocar la vida como un valor intrínseco y ahí en nuestra tradición ecologista feminista y ecofeminista el pacifismo es un elemento central la militarización no es que es no es más que el elemento más burdo y más bestia de lo que es la sociedad patriarcal de lo que es una sociedad que desprecia la vida desde lo que es una sociedad que enaltece incluso la muerte como elemento de dignidad o de resistencia yo creo que los movimientos de madres en general en casi todos los sitios se nos muestran otras vías revolucionarias que se centran en la conservación de la vida y no tanto en su pérdida en términos o a favor de otros bienes superiores yo creo que estamos en un momento yo creo y seguro que sé que lo habéis venido comentando en otras sesiones aquí centrales en las que nos encontramos en un momento de encrucijada brutal tenemos un límite planetario que en este momento está pulverizado y tenemos un suelo social de necesidades por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas que merezcan la pena vivirse entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico es donde podemos construir vidas de cero como hay personas que tienen mucho más de lo material que necesitan para sostener la vida hay personas que se quedan sin los mínimos y ese techo ecológico se acorta por tanto a lo que nos vemos abocados es a elegir y lo digo de una forma un poco simplificada entre una sociedad que sea ecológica antipatriarcal y justa que a ser posible alegre o un modelo que directamente será ecofascista y digo ecofascista porque decrecerá materialmente por las buenas o por las malas pero decrecerá de forma que aquellos que tengan poder económico político y militar aprovecharán a costa de que cada vez más gente quede fuera yo creo que una mirada ecofeminista y una mirada de la ecología política nos puede aportar muchísimo en esa reconstrucción en una de las tareas probablemente más hermosas y más importantes que tenemos por delante yo quiero terminar contando una pequeña cosita que leí hace poco en un libro vamos recoge un mito griego en un libro de Santiago Albarrico y hablaba un poco de cuando el mito griego de como Zeus creó el mundo Zeus fue creando como en otros mitos creacionistas fue creando todos los animales los fue poniendo sobre la tierra creó la tierra y cuando los había creado a todos y les había dejado allí empezó a observar que tenían muchísimas dificultades para adaptarse y para vivir y entonces mandó a alguien que tenía al lado que Timeteo se llamaba hermano de Prometeo que era un poco chacocillas con un gran saco lleno de defensas para que repartieran a los distintos seres vivos para que pudieran sobrevivir les dio a los tiburones unos colmillos les dio a los erizos pinchos a las bacelas patas veloces a los neones garras y fue repartiendo y repartiendo hasta que sin darse cuenta el saco se le quedó vacío y le había dejado a los seres humanos sin nada de nada el primeteo se va así como haciendo que no se ha dado cuenta pero Zeus que miraba desde arriba iba viendo que aquello iba fatal es decir que los seres humanos iban a durar nada sobre la tierra cuando se disgregaban de alguna manera los animales se los comían o los mataban cuando se volvían a juntarse peleaban entre ellos y no quedaban juntos ni un momento y viendo que no tenían ninguna defensa que dar esta que ya no se creó de Pymeteo mandó a Hermes a darles dos cosas y lo que les dio fue el aido y la diqué el aido traducido del griego clásico vendría a ser como la conciencia radical de vulnerabilidad la conciencia radical de depender de otros y otras la conciencia de ser radicalmente vulnerable a la bacteria al rayo o al hambre y la diqué es la justicia con aquellas dos armas fue con las que Zeus consideró que los seres humanos se tenían que organizar para vivir para mí es una buena analogía de lo que plantea el ecofeminismo y es tomar conciencia de esa radical dependencia de nuestra tierra de esa tierra hermosa que es compleja y que se ha adaptado hasta con estrategias y triquiñuelas absolutamente alucinantes para sobrevivir y de esa tremenda vulnerabilidad de los seres humanos en esa cooperación en ese encuentro es donde podemos encontrar esa fuerza para poder adaptarnos y darle la vuelta a este momento de encrucijada pues muchas gracias aplausos somos muy grandes y tenemos apenas un par de minutos para una pregunta porque el tiempo nos apremia y somos dependientes o interdependientes de aquello que vosotros ahí queráis preguntarle corto y concreto para no alargar después la mesa que viene y ella seguro que con mucho gusto os contesta apenas quizá una pregunta muy concreta ¿tú propones que se amplíe que se amplíe el concepto de producción que se amplíe el concepto de trabajo eso supone por supuesto una deconstrucción del contenido del concepto a través de la historia pero también supone el dejar de lado conceptos que han estado o que están funcionando dentro del feminismo como es el concepto de reproducción si amplías el contenido del concepto de producción ¿qué queda del concepto de reproducción? ¿tenemos que reconceptualizar el concepto de producción lo dejamos de lado o qué pasa con él? quiero decir ¿qué consecuencias tiene esa reconceptualización que tú propones de estos conceptos? Gracias Más bien que reducir el concepto de reproducción yo lo que vengo a plantear es que producción y reproducción son lo mismo y más bien me siento más cómoda con el propio concepto de reproducción social es decir para mí ese es el concepto y la producción en términos capitalistas es un subconjunto dentro de ese marco de la reproducción social que es lo que compone el metabolismo social en su conjunto es decir que digamos que moviéndonos dentro del sistema capitalista en otro marco de producción podríamos reconceptualizar de una manera pero es imposible que pueda haber producción en términos capitalistas si no hay como precondición la producción de vida y la producción de vida no se hace dentro de los mercados se hace en esferas que están fuera de los mercados en que cada vez se intenten meter más cosas dentro de él es decir es una producción digamos que una materia prima esencial para el proceso productivo como es la mano de obra no es fabricable en términos capitalistas o tienes como suele decirse con la metáfora del iceberg de forma oculta toda esa aportación de una cantidad ingente de horas de trabajo que las mujeres ponen al servicio o ponen a disposición de muchos hombres o de otras mujeres para que estos liberen tiempos para la esfera reproductiva o no se sostiene por eso el capitalismo es patriarcal porque sin ese trabajo oculto de ninguna de las maneras se podría sostener por tanto yo lo que planteo vamos no yo sino la cantidad de personas que dentro del feminismo han pensado sobre esto es que romper esa dicotomía falsa que existe entre producción y reproducción por eso a veces en los debates que se establecen que yo creo que tienen diálogos entre ellos interesantes por ejemplo entre renta básica y la propuesta del trabajo socialmente garantizado yo creo que hay enganches muy profundos porque la renta básica te puede permitir desvincular la satisfacción de las necesidades humanas del empleo pero desde luego trabajo socialmente garantizado hay por un tubo y hay que repartirlo es decir que una renta básica que no considerara quien está haciendo todas las tareas de reproducción de la vida sería tremendamente injusta porque eso hay que repartirlo por eso creo que hay ahí trabajos interesantes igual que el concepto del concepto de trabajo o la propia noción de clase la clase ha sido una categoría ciega al género y ciega también a la naturaleza pero si incorporamos dentro de las relaciones de producción la dependencia de la naturaleza y los trabajos de reproducción cotidiana de la vida el sujeto susceptible de tener conciencia de clase se amplifica de una forma tremenda por eso creo que hay una superación y hay algunos sindicatos sobre todo en el País Vasco que están empezando a trabajar sobre toda esa reconceptualización del trabajo y sobre esa necesidad de levantar la mirada sindical del estricto puesto de trabajo y ponerlo más en esa reproducción social para crear un movimiento en el que puedan caber muchas más personas no sé si más o menos pues ya para finalizar nos decía al principio ya yo que pensar habitualmente estaba desligado de el poder el querer transformar las cosas la situación el entorno vamos a terminar con una frase que nos ayude a transformar ese entorno actual y que es absolutamente necesario pues para incorporar esta emoción ecofeminista en nuestro día de hoy bueno más que una frase así grande lo cuente yo no sabía si llamarlo un ruego una petición un deseo tenemos por delante algo muy gordo es decir estamos atendiendo y estamos asistiendo al deterioro de la naturaleza a una crisis de reproducción social al nacimiento de movimientos de corte neofascista y a la vez por otro lado a una resistencia importante que pretende mirar de otra manera y darle la vuelta yo creo que tenemos una de las tareas más importantes y más hermosas por delante que probablemente haya tenido ningún ser humano en ningún momento de su historia estamos en un momento crucial me parece a mí de la humanidad y creo yo que seguramente las personas que estéis aquí lo tenéis muy claro pero yo creo que no hay mejor tarea ni más hermosa ni con más sentido que la de implicarnos a tope en esa tarea que es defender la vida y defender una vida que merezca la pena no perdamos tiempo en buscar todas las diferencias no lo digo o sea lo digo así en general dentro de los movimientos donde estamos o busquemoslas para hacerle hueco cabe todo cabe todo nos necesitamos mucho unos a otros otras a unas y yo estoy convencida de que la gente que estamos aquí que queremos es la mejor gente que hay la que quiere cambiar el mundo la que la quiere hacer bueno pues impliquémonos ahí que tenemos mucha tarea por delante tenemos hijos tenemos nietos tenemos nietas tenemos hijas y se la debemos a todos ellos y ellas nos lo debemos a nosotros así que a la tarea y espero que salgáis por las pilas puestísimas de esta tarea de esta tarea